Un total de 2.497 dosis fueron aplicadas durante la jornada masiva del 28 y 29 de mayo en el estadio Armando Maestre Paballó, punto de vacunación habilitado por la Gobernación del Cesar y donde se inició el plan piloto de inmunización dentro de los vehículos. Durante el primer día fueron inmunizadas 1.000 personas contra el COVID-19 y el día sábado 1.497, lo que ha permitido ampliar la cobertura teniendo en cuenta la ampliación de grupos poblacionales que ha seleccionado el gobierno nacional en la tercera etapa del plan de vacunación. Se avanza de una manera rápida, se avanza de una manera importante en donde hemos podido mantener el distanciamiento, los protocolos de bioseguridad y sobre todo la seguridad en la aplicación de la vacuna de cada una de las personas que asisten a este centro. Un mensaje especial, decirle a toda la comunidad en general que la mejor vacuna que se puede aplicar, que te puedes aplicar, es la vacuna que llegue a tu brazo. Todas las vacunas han demostrado con eficacia disminuir en más del 97% la mortalidad en el mundo entero. Por eso lo importante es que haz lo mejor, vacúnate. De igual manera en el Cesar arrancó el plan piloto de vacunación al interior del vehículo con un máximo de cuatro personas por cada uno. Para ello se habilitó una entrada del estadio Armando Maestre Paballó y el proceso se cumplió con absoluta calma, sin aglomeraciones. Madre tiene 86 años y es diabética y la verdad que le dio muy leve la sintomatología, no tuvo sintomatología respiratoria, solamente dolencias y esas cosas. Entonces yo soy testigo, soy fiel, doy fidelidad que la vacuna sí sirve. Seguro, muy bueno y eficiente y excelente atención. No tenemos quejas desde que llegamos. Excelente, me parece que no tenemos nada que envidiarle a otras sociedades, a otros países, una excelente organización, una logística muy adecuada. Pienso que Bayuspar está en un buen nivel y en un buen avance en este proceso de vacunación. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.